Viene la Cenicienta Que se estaba cantando a contrarreloj Y tengo una solución, la del tinto peleón Para quitarme el encabronamiento general Todos los días son, me siento mucho mejor Sabiendo que ya no siento... Y es un riqui a mi estilo Que bonito se va el alba Bonita se va tu farda Que trabajito olvidarte Y arrastro mi pena de Marte en Marte Y soy un niño perdido Y como un gato me subo al tejado Pa' ver los argodones en plástico Doy un salto Por patales del colerón Y todo queda a un lado Y en el otro muchas perejas La chimenea El picaero Y la palomera Y te queda sin pensamiento en la muralla Nuestro deseo Nuestro deseo decimos con la mirada Cuando suene el eco del pájaro sombrío Te entregaré todo el fuego de mi botío Te entregaré todo el fuego de mi botío Sola Se va en la aurora Se va en la aurora Deja su olor en mi arcoba La luna ha entrado en mis sueños En esta noche de invierno Es mi amante Y así fue la perdigona Con el gorro en la oreja Con el gorro en la oreja Con el forro que es de lona Contigo solo yo quiero vivir Y tengo un sueño hecho realidad Las noches que pase yo junto a ti Se quedan pa' mi cuerpo Y ya están Me saludan Los tigres por la mañana No estar con ellos Ni tampoco tengo ganas Prefiero ser solitario Yo Vivieron buscando al perdedor del mimbre Dijeron las gaviotas Y ya están lugubres Que fría la mañana Ya de octubre En el país de las malas costumbres Ese feliz Ese feliz Yo recibía la noticia Que en el bosque que es de Alicia Están creciendo las orejas Y ya está Una donación Cuatro camisetas Es un abrigo flojo de congelar Toco trompeta Vuelvo a la plazoleta Y ya está No me paro ni a mirar pa' atrás Y en la izquierda Tengo una incoherencia Y en el medio Tengo la vertical Y ya está A la derecha Tengo una yegua No sé qué es lo que tiene Hay que me parten Los corazones Y el sentimiento garrapatero Hay que nos traen Las flores Y andando por la calle triste Y buscando yo tu mirar Que el pájaro no tiene arpíte Los corazones Por la calle triste Pasamos